Una entrada, por favor, para... a salir del cine. En demasiadas ocasiones pensamos mucho y sentimos muy poco. Así que les haré una oferta que no podrán rechazar. Acompáñenme y sean bienvenidos, porque aquí comienza Al Salir del Cine. Y he estado bastante malito. No sé si a ti te han puesto ya la segunda. El señor X va por la cuarta. El señor X es una persona de tercera edad y fue de los primeros. Claro, claro. Sí, sí. A ti te han puesto la segunda ya. A mí me pusieron la segunda y lo pasé mal. Yo con fiebre. Yo lo pasé muy mal. Como un constipado, pero por dos. ¿Y tú, señor X, qué? Tú nada, ¿no? Yo muy bien, yo pedí otra. Tengo que pusiera una de más. Una de más, ¿no? Por si acaso. Sobró una y me pusieron a mí. La tercera. Señor X, ¿de qué hablamos hoy? Lo sabes, ¿no? ¿Estás preparado al programa, no? Como en el Spiderman. Como en el Spiderman. De Jay Bond. Te rías, de Jay Bond. A la gente de James Bond. Pues vamos a hablar de James Bond porque resulta que este fin de semana se ha estrenado, bueno, el viernes se estrenó la nueva película. La nueva película de James Bond, protagonizada por Daniel Craig, el actor este de Ojos Azules. Y vamos a hablar, como vimos que en el de Spiderman, a lo mejor si nos quedó demasiado grande, de tantas películas, hemos decidido hablar. Sí, te vas a abarcar demasiado. Claro, ya que se estrenó la nueva película, vamos a hablar de el origen, de la primera. La verdad es que cuando comentábamos, vamos a hablar de James Bond, pensaba que te referías a la primera de James Bond, de, por ejemplo, Daniel Craig. Pero no. Cuando vi la peli dije, ostras, es la del 62, es la primera. Claro, claro. Ahí hubo que recapitular bastante, ¿no? ¿Es la primera que se hizo? La primera que se hizo, sí. ¿De Sin Connery? Sí. ¿Sin Connery es? Sin Connery, que lo conocerás por, que hablamos de él en Indiana Jones, que es el padre de Indiana Jones, en la tercera película. Es lore, es lore. Claro, es que también, al igual que en Spiderman, aquí en James Bond también hay bastantes actores, ¿no? Que han protagonizado al personaje. Lo tengo aquí bien todo estructurado y son en total seis. Seis. Si contamos que se hizo una parodia y que se hizo una miniserie de televisión, son ocho, pero bueno, de cine son seis. ¿Y la serie cómo era? ¿Cómo era de qué? ¿Sabes cómo se llamaba la serie? También, rollo James Bond se llamaría, imagínate. Es que hay una... Es la de Risa, la gente 009, ese. La de Risa, dices tú. Tú dices Austin Powers, ¿no? No, y luego hay otra que era la gente 009, que la de Risa. No recuerdo el nombre, pero hay una serie del 80, del 90. No, pues la que digo yo es antigua. Que se... Creo que esta serie es americana y no es inglesa. Y creo que copia muchísimo a... Bueno, incluso en la música también copia bastante lo que es 007. Tú te lo sabes, ¿no? Bueno, al menos el señor X hoy se sabe. En 14 programas hoy viene preparadísimo, vamos. Bueno, chicos, como decía, 62. James Bond viene de los libros. Son unas novelas que escribió un tal Ian Fleming, no sé si os suena. Y, pues, el primer libro se escribió en el 52. Constan de 12 novelas de James Bond. Y nada, o sea, fijaros si es popular que hasta después de la muerte del escritor todavía se sigue haciendo libros de James Bond porque hay autores que están autorizados para hacerlo. Tienen los derechos, o sea, es una pasada. Lo que ha generado este personaje, que lo que os digo, vienen de los libros, pero todo el mundo lo conoce por el cine. Yo por lo menos sí. Sí, sí, yo también. No, al final pasa como con otras muchas franquicias, ¿no? Al final Harry Potter igual, ¿no? Te vienen de unas novelas y se producen en una franquicia enorme. Ya que has nombrado a Harry Potter, vamos a jugar a un pequeño juego rápidamente. El señor X me está mirando con una cara diciendo... Sí, sí, estoy mirando y ya te lo diré por qué. Ahora te lo diré. Me tiene manía, esto es oficial ya. El señor X me tiene manía. No, no, no. Yo ya me había dado cuenta. Bueno, hablando de Harry Potter, que has dicho, hablando de James Bond, para que veáis la magnitud de la saga de James Bond, quiero deciros a ver cuál es la franquicia de películas, cuál es la saga de películas que más dinero creéis que ha recaudado a la historia del cine. Si dices esto, James Bond no será. Estamos hablando de James Bond, pues será James Bond, digo yo. Vamos a jugar una cosa, a ver. Top 10. Top 10. O sea, son sagas de películas. Tarzan y Lechita. No creo que ni estén en el top 50. ¿Cuál creéis que es del 10 al 1 las más recaudadoras? O sea, las que más han recaudado en la historia. No, pero yo creo que... Las que más... Voy a ir diciendo si queréis, ya voy diciendo. Star Wars. Star Wars está en el top. Bueno, podéis las dudas, si no perdemos cinco. Jurassic Park. Jurassic Park no, fíjate. No, vaya. Harry Potter también. Harry Potter sí. Mare, tú la has copeta que ha visto un loro. De pajar que esté eso también ha habido alguna. Claro. Bueno, la top 10, El Señor de los Anillos, con 5.800 millones. Ostras, pues yo no he visto ninguna. Sí. Batman, bueno, todas las de Batman. También. Contamos como el personaje también. ¿El primero, El Señor de los Anillos? No, el 10. Ah, el 10. Ah, vale. El 9, Batman. Vamos de menos de dos para que sea interesante. Vale, vale, vale. Batman, el 9, con 6.000 millones. Madre mía. X-Men, con 6.075. Fast and Furious, con 6.122. Fast and Furious también la están estirando bastante demasiado. O sea, están haciendo un montón. Yo tampoco he visto una o dos. Si no, si van por la 10. O por ahí, no lo sé. Luego, James Bond, con 7.119 millones de dólares. James Bond, ¿en qué puesto? El 6. El 10, 9, 8, 7. Sí. El 7. No, el 7 no. 1, 2, 3, 4 y 5. El 5, vale. Que no lo tengo enumerado. Vale. Hay mucha información aquí. Y bueno, luego Spiderman, Los Vengadores, Harry Potter, Star Wars. Y el primero es el universo cinematográfico de Marvel. Bueno, ya. O sea que... Sí, pero ahí abarcan muchos personajes, muchas películas. No contamos Spiderman en el DUCM este, pero bueno. Más o menos ese es el top. Star Wars el 2. O sea que, para que veáis, James Bond está ahí. En la tienda en Londres de James Bond. ¿Sí? Hay una tienda allí de la gente. ¿Te podías haber comprado un smoking para hoy? No, hombre. Bueno, la verdad es que James Bond es un personaje inglés y es cine inglés, ¿no? Si no me equivoco. O sea que es uno de los... De las principales armas que tiene el cine inglés para mostrar al mundo. Porque siempre se habla del cine americano, pues hoy vamos a hablar del cine inglés. Sí, la verdad es que sí. Sí, todas las películas están producidas por una productora que se llama... Perdón, chico. Bueno, la primera en esta, en la James Bond del 62, al principio aparece la Metro Walden Mayer, ¿no? Aparece el león. Sí, pero en general los derechos de la película, del personaje, los tiene una productora que se llama E.O.N. de Inglaterra. Bueno. O sea, todas están esas por él. Yo cuando era pequeño veía al león, digo, uy, esta ya la he visto y la quitaba. Pensaba que era... Era la misma, ¿no? Era la misma. Era el león, cuando era pequeñito. Hay una historia que dicen que el león cambiaba o que siempre ha sido el mismo león. No lo sé. Según los ladridos que pegaba, la película era... Mejor o peor, ¿no? Mejor o peor, ¿no? Bueno, chicos, en general, James Bond, seis actores han interpretado al personaje, Sam Conner el primero, quiero os contar una historia de él que es bastante curiosa su vida, que fallece hace poco, como lo sabéis. ¿Sí? ¿No lo sabías? ¿Verdad? Está desconectado del mundo, ¿eh? Está desconectado. Sí, sí, falleció creo que unos 90 años. Ah, no, ah, sí, es verdad. Vale, me había liado yo con el otro, con el... Es que hay seis. Con el Greenwood. Ese también está vivo. No, que me había liado con él, por eso te lo dije. Luego también hay otro, el segundo fue George Lazenby, Roger Moore, que también lo conocéis. Roger Moore también. Timothy Dalton, luego ya Pierce Brosnan, más moderno, y el último, Daniel Craig, que es un acto rubio y tal. Sí, 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 el peor. Los otros dos, como he comentado, una parodia y un telefilm, que no son cine, entonces no lo contamos. Nada, te va. Y bueno, James Bond nace en eso, en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Más o menos esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba de moda el espionaje, en muchas películas de espionaje, salió de ahí. Y bueno, un poco así en general, ¿qué características tiene James Bond así muy conocidas? Hombre, porque es un ligón, ¿eh? Un pepito en piscina. Tú te ves reflejado un poco en él, ¿no? No, que va, yo un pepito en piscinas, él es más... Él es un... ¿cómo se llama? Un... Bueno, la verdad es que hoy en día, Rubén, a lo mejor la película alguna gente la rechazaría, ¿no? Por algunos comportamientos, como acabas de decir, ¿no? Hombre, 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 hombre. Bueno, sí, a ver, obviamente la primera peli del 62, pues al final te refleja la época, pero marca un antes y un después en las pelis de espionaje y de agentes secretos, porque muchas que han venido después, quiero acordar de Proyecto Uncle, que es una peli de, no sé qué bebia, qué bebia, la bebia. Whisky, creo. No. ¿No? Tú lo sabes mejor. Agitado, no, ¿cómo se decía? Agitado, no, revuelto. Agitado, no, revuelto. Martini, no, claro. Martini con vodka, agitado, pero no revuelto. James, James Bond. Pues esta película, pues aquí creo que no dice la famosa frase esa, pero aquí sí que dice, por ejemplo, la presentación. Sí, que la dice, la dice al principio. Sí. Cuando está jugando al póker y la chica le pregunta, ¿y usted quién es? Ahí estaría sentándome con las palomitas. James Bond. Pero no creo que dice, creo que no dice Bond. Sí, sí, sí. James Bond. Dice James Bond directamente, ¿no? Sí, dice Bond, James Bond, creo, ¿eh? Vale, vale, pues igual sí, igual sí. Perdón, tonto. Es que lo ha dicho muchas veces. Sí. El señor X está desatado hoy, ¿eh? Está como un niño pequeño que ahí está impaciente. Te voy a contar un par de curiosidades. Eso es lo que quiero saber yo. De cómo el autor de las novelas elige el nombre de James Bond. Y es que él vivía en Jamaica y era muy aficionado a los pájaros, dicho vulgarmente. Y le gustaba un montón un ornitólogo que se llamaba James Bond. Anda. Entonces él cogió su nombre, hizo las novelas y tal, y a los años, cuando se hizo famoso, la mujer de este le escribió una carta amenazándolo irónicamente, o sea, no iba a denunciarlo de verdad, por haber usado su nombre. Nada onda. Entonces el autor escribió otra carta y le dijo que ellos podían usar su nombre para lo que quisieran. Como, pues, perdón, ¿no? Entonces este ornitólogo puso el nombre del autor de James Bond a un pájaro muy raro de Jamaica. Y bueno, y James Connery, o sea, James Connery, digo yo. James Connery, ya mezclo el personaje con el actor. Ese hombre tiene una vida increíble. O sea, jugaba de portero en la liga inglesa, creo que era la segunda. El United quiso ficharle, no lo fichó. Era físico-culturista. También fue carnicero. Era súper desconocido. Y como se presentó a Mr. Universo, justo relacionado con eso, consiguió el papel. Porque James Bond en las novelas es un personaje que es alto, guapo, viste muy bien. O sea, el reflejo de las películas siempre ha sido el mismo. Incluso con este último James Bond, hubo polémica por el tema de que era un poquito más diferente que los demás. Era más bajito, rubio, azul, ¿no? Sí, pero al final ha sido hasta bastante guay. Sí, a ver, yo sinceramente es verdad que el James Bond que he conocido es el actuado por Daniel Craig y al final es el que más he visto, ¿no? Entonces para mí yo creo que es el mejor. Además que Daniel Craig también lo he seguido en otras películas. Y me parece un actor bastante correcto y muy bueno. Tiene una actuación en Puñales por la espalda. No sé si lo has visto. Sí. Que está muy guay. Es otro registro diferente. Sí, sí, sí. Es una peli que te gustaría a ti. Está en Amazon Prime, creo. Es igual he visto, no sé. Y es rollo Agatha Christie de Mystery en una casa y él es el detective. A mí me gustan esas. Está rollo comedia. Está así, comedia. Está muy guay. Pues nada, esta película costó un millón de euros, la panoja que te gusta a ti, y recaudó 60. ¿Nada? O sea, vamos, un auténtico éxito, vamos. Tú dirás. Éxitazo. Sí, y en general, bueno, pues fue rodada en Londres, la mayoría de los sitios, y en Jamaica. En Jamaica, ¿no? Yo te iba a decir. Yo tengo una anécdota de la música, vais a flipar. Ah, ¿sí? Pensaba que ibas a decir, tengo una anécdota en Jamaica. No, no, yo no. ¿Tú sí, señor X? Yo sí, yo muchas. Te puedes creer que yo no he cogido un avión en mi vida todavía. ¿No? Ya veremos. Ahora con el tema del COVID está complicado. No, no hay igual tampoco. Pues el señor X en Jamaica, que es tierra, ya sabéis, de bombarle. ¿Tierra de cultivos? Sí, sí. Tierra de cultivos para que salga una película como esta. Que quede claro que al salir del cine no hacemos propaganda de ningún tipo. Nada, 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 nada. Pues, pues, no sé. Pues muy bonito. Cuando quieras contarla, señor X, algún día la contarás. Algún día. Porque esa tierra, ya sabes tú. Cuando hablemos de Bob Marley. Bueno, en general, esta película, vamos a hablar ya en la película directamente, hablar de ella, y yo creo que, no sé qué pensáis, pero a lo mejor al ser tan antiguo, al 62, vista hoy en día, si no la ves con perspectiva, puede ser un poco lenta. Sí. Bastante lenta al principio. ¿El señor X la vio mientras hacía elíptica? Yo no, yo la película esa ya la había visto. Pero no me di cuenta que la había visto hasta que salió la tía del agua. Amigo. Que la tía del agua... No me acordaba de lo otro. Y digo, uy, uy, me suena. ¿Sabéis quién es Halleberry? Y cuando sale del agua... La chica de X-Men, la que hace de Tormenta. Esa, también hace de chica bomb. ¿Os acordáis? No, no. No. Pues hay una escena saliendo del agua, también, con un cuchillo aquí. Sí, pero es que hay otra, la que ganó el Oscar. Claro. No sé cómo se llama. La chica esta, Halleberry. Pero la de esta película, no, la de otra que ganó un Oscar. Esa, esa. Que la imita, imita eso. Claro, eso te iba a decir. Es un homenaje. También era de Jay Bond. Claro, es un homenaje. Claro. Esa chica también, pues, yo lo vi y dije, ostras, claro, he visto la nueva y ahora que veo la vieja. Claro, es eso, claro. Sí que, en general, yo veo eso. Pero la verdad es que tiene escenas que, para demostrar la astucia de James Bond, por ejemplo, cuando llega al hotel y pone un pelo en el armario para ver si abren su armario o no y le espían, que no se dice nada, es rollo Hitchcock, o sea, es escenas mudas en las que ves cómo el personaje es astuto, la cámara te cuenta todo. La verdad es que tiene cosas interesantes, sobre todo eso, que como James Bond se las sabe todas. Pero se notan mucho los planos que son de mentira. Sobre todo en el coche. Eso sí. En el coche más falso que algunos cromas, ¿eh? Hombre, claro, hace muchos años. Claro, claro. Se nota mucho. Sobre todo a mí me hace mucha gracia, de las películas, siempre, las maletas no llevan peso, que se nota a veces. Ah, eso no me he dado cuenta yo. Y los volantes, cuando conducen, o sea, siempre están agitando el volante así que al final se van a salir de la carretera. Sí, sí, sí. Encima con el precipicio que había ahí. Pero lo que es raro es que hoy en día también siga apareciendo ese error, ¿no? Porque hoy en día, jolín. Yo recuerdo lo típico de estar hablando al personaje y dices, pero tío, mira la carretera, me vas a pegar. Yo recuerdo el inicio del resplandor que está Jack Nicholson conduciendo, que va por unos acantilados ahí, un camino sinuoso, que está haciendo eso y queda súper falso. Pero bueno, esas son cosas que, bueno, queda gracioso, ¿no? Pero bueno, en general, ¿qué os ha parecido la película? ¿Aburrida, lenta? No, a mí me gustó. Bueno, a mí me gustó, porque me gustan las películas del tío este, pero tampoco me gustan más las de ahora que de aquella. Claro, yo estoy ahí como un poco con el señor X. Y a mí lo que me gusta más es el otro, el 007, pero el otro, ¿cómo se llama? Chris Bromant, Chris Bromant se llamaba. Pierce Bromant. Ese es el que más me ha gustado a mí. ¿Y a ti? A mí, Daniel Craig. Pero veo la película como... Claro. Claro. Si el otro no se ha visto, como ahora está. De hecho, creo que la que se ha estrenado recientemente es la última ya, ¿no? Creo que sí, porque es que le pagaron 60 millones de pavos, ¿eh? Por hacer de James Bond una última vez. Es que no quería hacerlo. Qué barbaridad, ¿eh? ¿Qué harías tú con esa pasta, señor X? Pues yo me pago en... Tapa algún agujerito. Un agujerito. Una que sea en Jamaica. Tapa algún agujerito. Dos cositas. Yo, antes de empezar con tu sección, Rubén, cuando es la escena de la araña, ¿no te recordó a Star Wars, el ataque de los clones, cuando tiran ahí a Padme en la habitación? Ese rollo a mí me ha recordado, es un poco, ¿eh? Hay que salvar la distancia. Sí, un poco, ¿eh? Estarás saliendo aquí la comparativa. Pero yo lo que sí que quería comentar es que la película igual en la época pega un pelotazo y surge un antes y un después en el cine de agentes secretos y tal. Pero creo que gracias a que nace en esa época y que se ha podido repetir con diferentes actores y sobre todo hoy en día, ha ganado muchísimo. Ha ganado muchísimo. Yo creo que si no hubiera salido cuando salió y conforme salió, no tendríamos el James Bond o la franquicia que tenemos ahora. Porque gana muchísimo más con unos efectos especiales bien realizados. Más espectacularidad en las persecuciones y todo. Claro, que es donde carece y pierde un poco la primera entrega. Aquí a lo mejor al ser de menos presupuesto da la sensación de que es una película más como de detective que de espía y guerra y persecuciones. Y luego lo que lo comparo yo con las de Tom Cruise, como la de Misión Imposible. Claro, porque Misión Imposible tiene que beber de James Bond, seguramente. Tiene como una copia. Tiene mucha sed Rubén, ¿eh? Siempre está bebiendo todo el rato. No, no, me va. Siempre está diciendo que las películas beben y tal. Habrá que rellenar el vaso otra vez de cosas de Jamaica. O sea, claro, lo que no me gustó es que el villano me parece interesante que se presente tarde, pero al final se presenta tan tarde que se desaprovecha. Ya, es que a ti te gusta que se presente tarde. Es que, claro... Porque tú y yo lo hemos comentado muchas veces. Siempre dices, ostras, han enseñado demasiado pronto a la carta. ¿No? Sobre todo lo de las manos, el interesante, la historia detrás de él y tal. Hay muchas pelis que empiezan al principio con el malo. Pues yo qué sé, por ejemplo, Superman. Man, creo recordar que alguna empieza directamente con el malo. No sé. Depende de la visión que tengas y... Es que se me quedó un poco frío eso en la cena. ¿Te acuerdas, señor X, de eso o no? Y cuando cerraron allí... Pues ya te habías dormido. No, que va, sí, me acuerdo. Lo que pasa es que ese tío... ¿Cómo se llamaba? El doctor... Doctor, no. Doctor, no. Ese sigue aún, ¿no? Se no se muere nunca en todas las demás... En las demás películas, el malo también es el doctor, ¿no? Se murió, ¿no? Se murió en el tanque ese, ¿no? Te estoy preguntando. No, pero... Que sí, siempre está el doctor no de malo. Hay también que ver... Hay también que ver, ojo, ¿eh? Hay que ver que también han cambiado mucho y han participado grandes actores haciendo de malo, ¿eh? Porque también recuerdo la entrega de Javier Bardem. No, ¿só que tiene que ver la pregunta que he hecho yo? No, no tiene nada que ver, pero quería aportarlo. ¿Ha asombrado a los villanos? No, pero que yo estaba preguntando en serio, que si siempre es el doctor no... No, no, el doctor no está muerto. El doctor no muere. Y luego en otras, ¿no es el doctor no malo? El doctor no muere. A no ser que hayan hecho un remake, yo creo que no. Vale, vale, vale. No, a mí tampoco me sé. Vale, 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 vale. Bueno, en general lo que dices tú, actores como Rami Malek, que también es el que hizo de Freddie Mercury, también sale en una entrega, Javier Bardem, actorazos. Pero bueno, en general esta película, como que establece los aspectos icónicos, ¿no? La intro del cañón esta que dispara, la presentación del personaje, bueno, todo... La música. Claro, la música. Es lo que te iba a decir. La música, habrá que hablar de ella. Vamos a hacer la pausa reglamentaria y empezamos ya directamente, como el otro día, con música directamente, si te parece. Esto es Al salir del cine. Bueno, y en cuanto a música, pues James Bond tiene un tema bastante reconocible, yo creo que por todo el público en general, ¿no, Marcos? Y creo que el señor X lo quería interpretar un poquito, ¿no? No sé si hacer aquí una pequeña audición ahí de tus dotes musicales. Pero me gusta que pongas el fondo primero, yo encima... El fondo primero. Yo ahora el fondo... No, que pongas la música y yo... Bueno, aquí el compositor oficialmente... Y aquí viene una de las historias... Mira, ahí lo tienes. Venga, ahora es tu momento, señor X. Yo no sé la sabe. ¿Qué vamos a hacer? Para que me guste hacer la segunda voz y con la guitarra. Segunda voz, ¿eh? Ojo. Bueno, pues la banda sonora está atribuida a Monty Norman. Los productores, cuando estaban buscando compositor, pues invitaron a este compositor inglés. Reconocido por componer comedias musicales. Como anécdota, le tocó viajar a Jamaica. Le invitaron a viajar a Jamaica con el resto del equipo, del rodaje. Y, bueno, yo creo que era más bien para que pasaran unas vacaciones ahí, ¿no? Como tú, señor X, que has estado ahí. Claro. Y, no, pues para empaparse un poco de la atmósfera local esta e inspirarse. En la playa de paso ya, si va a empaparse. Claro. No es una práctica habitual, la verdad, que el compositor viaje con el equipo de rodaje a ubicaciones así bastante para inspirarse. La verdad es que siempre se hace en postproducción, pero, bueno, una anécdota que queda ahí. Pero el tema de James Bond tiene su historieta porque Monty Norman compuso un boceto para una comedia musical que al final no sale. a la luz no sale porque no había bastante presupuesto y al final no sale a la luz. Y coge un boceto de esta comedia musical y piensa, se ve convencido de que este es el tema principal para la película de James Bond. Y esa canción se llama Bad Sign, Good Sign, que vamos a escuchar ahora. Cambia completamente la temática porque ya estamos escuchando un sitar, un instrumento indio. Danza de vientre que ibas tú, ¿no? Pero aquí escuchamos el tema de James Bond. Parece Aladín. Al final es música indiana y, bueno, pues de aquí sale el tema principal de James Bond. Pero, claro, ¿qué pasa? En la época el compositor, ya hemos hablado muchas veces de que un compositor de música y cine tiene un gran equipo humano detrás trabajando para él para que pueda salir la producción de una banda sonora. Estamos hablando de una hora y pico de música en 30 días, un poco menos. Entonces surge la figura del arreglista o del orquestador. Para ponerte un ejemplo, señor X, que te va a costar un poco entenderlo, si Marcos compone un tema, yo que sé, una melodía, la hace en el piano. Yo soy el orquestador o la arreglista y yo tengo que poner esa melodía en orquesta sinfónica o en banda de jazz o en lo que sea. Ahí está. Cuidado, no rompas la mesa, señor X. No te pongas nervioso. Tengo que hacer una recopilación de los golpes que ha pegado él porque ya son varios. Hombre, es que lo tenéis aquí sin meterme. Y de pitidos, una sección sin pitidos. Bueno, el trabajo del orquestador es muy importante. Es verdad que hoy en día ya el propio compositor, con los medios que tenemos actualmente, ya la figura del orquestador o arreglista, ha pasado a ser copista realmente, que es el que saca los papeles para que cada músico pueda interpretar su papel. Pero antiguamente el orquestador o arreglista orquestaba. Y orquestar es, para ponerte un ejemplo, como un pintor. Tú puedes tener la silueta de James Bond, pero ¿qué colores les vas a poner a ese cuadro que quieres pintar? Pues el rojo, el amarillo, el azul. Vamos a gastar estos colores para esto. Pues el orquestador hace eso. Dice, vale, pues este tema va a quedar bien con estos violines haciendo esto, o este viento metal haciendo esto, la percusión que haga esto. Entonces es un poco una responsabilidad bastante grande, ¿no? Porque al final tú puedes tener un buen tema, pero si la orquestación es bastante mala, pues te vas a cargar el tema. O puedes tener un tema bastante normalito, pero si lo orquestas muy bien, pues te va a sonar bien. Y en un primer momento, Bruce Rhodes era el encargado de la orquestación, pero al final cae en las manos de un joven músico llamado John Barry. No suena a John Barry. Yo por Barry me suena. Lo dice, lo dice. Hombre, yo he almorzado esta mañana con él. No, te va a sonar. John Barry es un compositor de música de cine, de Hollywood clásico, porque ha compuesto bandas sonoras como Memorias de África. Ahí ya te suena, ¿verdad? Memorias de África, sí. Bailando con lobos. También. Para mí es un compositor. De hecho, esas dos películas son brutales, la banda sonora. Son de lo mejor que tiene. Y aquí, pues un joven músico llamado John Barry le cae en las manos la responsabilidad de orquestar el tema y toda la banda sonora de James Bond. Y aquí empieza un poco la polémica, porque vamos a escuchar. Hemos escuchado ya el tema original de James Bond, de un boceto que tenía Monty Norman, pero ahora vamos a escuchar el trabajo que hace con ese tema de Monty Norman, John Barry. Vamos a escucharlo, que es el actual tema de James Bond que todos conocemos. Este es el tema que todos conocemos. Este sí que lo conoces, ¿no? Sí, claro. Este tema. Vale. Pues esto es el arreglo y la orquestación de John Barry. Entonces, a partir de aquí, nace una polémica de quién es el verdadero autor, si Monty Norman, que si John Barry. De hecho, hasta tres juicios le tocó intervenir Monty Norman, porque le atribuían la composición a John Barry. De hecho, cuando le preguntan a John Barry quién es el compositor, si realmente Monty Norman es el compositor, él dice absolutamente no. O sea, hay una guerra ahí por la autoría del tema de James Bond bastante tocha, por así decirlo. Hombre, y de pasta también, ¿no? Claro, al final, obviamente, porque si el tema no tuviera repercusión económicamente, yo creo que... Pero el tema de la primera película es este y todas es el mismo siempre, pero no lo han arreglado más. Sí, me imagino que eran variaciones y tal, ¿no? Hacen variaciones, obviamente, hacen variaciones, pero es verdad también que han pasado diversos compositores, pero al final el tema siempre está ahí, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es verdad que en el tema original de James Bond, que es el que conocemos, si lo empezamos a analizar, hay 40 segundos que sí que son oficialmente de Monty Norman, de la canción que he comentado de esa comedia musical que al final no se realizó, que sonaba así indio, ¿no? Pero de esos 40, de un minuto 50 que dura el tema, 40 segundos son de Monty Norman, pero el otro minuto que falta es el trabajo de John Barry de orquestación y de arreglos. Entonces, claro, al final, en los juicios se proponía que tuvieran una coautoría, ¿no? De decir, los todos son autores y tal. Pero finalmente los juicios los gana Monty Norman y oficialmente se le atribuye a él el tema de James Bond. De hecho, uno de los juicios fue porque una revista publicó un artículo de que Monty Norman, en su estancia en Jamaica, había comprado a un jamaicano ese tema por 100 dólares. Y tuvo que ir a juicio y todo para demostrar que no. O sea, fíjate. Me da movidas, ¿eh? Pues sí, me he quedado de piedra. Igual no era por el tema, era por otra cosa. No, no te loco. Mira que habla bien Rubén, ¿eh? Sí, sí. Sí, y el señor X siempre interrumpiéndome. Pues estoy escuchando. Hoy se está portando bien. Encima que he visto la película. Pero historia curiosa, ¿eh? Historia curiosa. Pues eso es lo que he dicho, que me he quedado de piedra. A mí me ha gustado Rubén porque siempre en la música siempre pasan estas cosas también. Porque fíjate, en Titanic también era lo mismo. James Horner con el director, polémica, era otra polémica aquí. Siempre dejamos atrás la música. No hay ninguno que dé por culo. La prueba la tienes ahí. Bueno, si queréis, mira, vamos a escuchar una otra audición. Y es que, como tú decías, pero siempre en las actuales películas de Jim Bond es la misma música. Pues obviamente sí. Es el mismo tema. Ya, pero que a gente se la cambiaban. La pueden variar en secuencias de acción y tal. Y no siempre tiene que aparecer el tema, ¿no? Y ahí cada compositor nuevo ofrece sus nuevas cartas. Pero el tema principal siempre está, ¿no? Entonces vamos a escuchar el último tema. Bueno, el tema de Jim Bond, pero orquestado, arreglado por Hans Zimmer. Que ese ya lo conoces, el del Rey León, que ya ha salido en varios programas. No me quedo con los nombres. Porque es el compositor de esta última entrega. Es Hans Zimmer. Que cuando diga un nombre, acompañe de la regla. Porque no, yo no sé de quién es. Claro, el Rey León, Piratas del Caribe. Bueno, pues Hans Zimmer, vamos a escuchar. Tengo otros problemas, tengo ese también. Aquí cambia la orquestación. Igual no es tanto de jazz, más orquestal. Más parecido a Piratas del Caribe. Puede ser el principio. Origen. Origen. Armónicamente. Pero aquí ya está la esencia de James Bond. Hans Zimmer hace todo, ¿eh? Sí, es un... Es que te batía la trompeta, ¿no? De hecho, ya que dices la trompeta, Hans Zimmer llamó a Arturo Sandoval, que es uno de los trompetistas más top a nivel mundial, para grabar la banda sonora de esta última entrega de James Bond. O sea que... El tío maneja, maneja... Es el capo de la mafia, de la música del cine actualmente. Todo lo hace él, todo siempre... Sí, pero un día ya hablaríamos de Hans Zimmer. Hasta que tú hagas las tuyas... Claro, hasta que llegue yo ahí con Marco, vamos a ser Spielberg y Williams. Hasta ahí la de... ¿Cuándo hagan la de pajaritos y todas estas? Haremos un remake de la de Roque III. Ahí, ahí. Roque III. Que podrán la música. Vale. Es la misma que la de Rocky. No hace falta... Estamos casi acabando. ¿Algún dato más interesante, Rubén? No, nada, eso. Algo se le ha quedado, algo se le ha quedado. No, no, no te preocupes. Sí, se ha quedado algo. Mucho tengo apuntado yo, pero no... Lo básico... No hay tiempo para... Para media hora hemos dicho un montón de cosas, ¿eh? O sea... Hombre. Creo que aquí nos voy a acabar con la cabeza... Con mucha información. Sí. Bueno, si ahora hacemos un examen, ¿tú qué sacarías? Yo un 7. ¿Un 7? Un 7, pelado. ¿Un 7 de Yisbon? 7 y por qué me he hecho chulo. Yo soy de 5. Bueno. Y de chuletas, ¿no? Sí. Como Yisbon también. Claro. Que son chuletas. Bueno, hasta aquí más o menos. Llevamos media horita prácticamente. Lo que tú decías de Hans Zimmer es que Hans Zimmer me podía tirar un programa entero hablando de él. Pero porque tú dices, siempre está ahí, siempre está ahí. Pero es que tiene tanta faena que tiene que delegar. Y cuando delega, pues son amigos suyos o son alumnos suyos. Entonces, claro. Al final siempre lo ves. Fijaros muchas veces en los créditos. Por cierto, James Bond, unos créditos largos, ¿eh? Unos main titles. Encima con animación y todo. De los que me gustan a mí. A mí me gustan los créditos al principio. Sí. Sí, porque la gente se va como el señor X. Cuando acaba la película se va. Pues a mí me gustan al principio y al final. No sé si por qué hay reconocimiento a todo el equipo. Ya, claro. Pero bueno, aquí te los ponen entretenidos. Todos podemos opinar. Animados. A mí me gusta. O sea que... Entonces, pues fijaros que a veces sale Music by Klaus Badel, por un ejemplo. Y luego Music Supervisor Hans Zimmer. Y dices, ah, bueno, no ha hecho la peli, pero está ahí, metido en el ajo. Pues ya te digo, los créditos señor X son cosas importantes. Sí, por ejemplo, en Divergente. Divergente sale Yankee XL, el compositor. Pero luego Music Supervisor para Hans Zimmer. Claro, cuando yo vi eso en el cine dije, jolín, ya está otra vez el Hans Zimmer aquí. Entonces, claro. Luego te documentas y tal y lo entiendes. Pues hablaremos un día de él y de sus películas. Y lo que te decía señor X, para comentar el final solo, los créditos son bastante importantes. Es más, te pueden contar la historia. O sea, la tipografía, cómo se animan, cómo entran, cómo salen, te cuenta cosas de la película. Es más, Hitchcock también le daba mucha importancia y trabajaba con un chico que se llama Saul Bass, bueno, con un hombre en esa época, que era exclusivamente el diseñador de los créditos de las películas de Hitchcock y de más gente. Sí, sí, lo sé. Yo no digo que no tenga su importancia. De hecho, en un proyecto... Yo no tengo costumbre de leerlos. No puedo hablar mucho, pero en el proyecto que estoy involucrado ahora mismo, lo último que se hacen son los créditos. Hombre, claro, no mal. Imagínate. A ver si se va a tirar del barco alguien y lo quieren quitar de los créditos. No, no, tranquilo. Pero yo no sé tú, tus producciones y tal, pero al final los créditos suelen ser lo último que se realiza, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuando tienes que ponerle música a los créditos, al final tú también estás esperando ahí. Siempre estaba ahí poniendo algún detalle, porque si la gente los tiene que leer y tal, por ejemplo, yo hice hace poco uno que trataba de un anciano que una de las cosas que pasaban en el corto era que reproducía un cassette. Entonces yo a las SOS del final, de la gente, a todas las SOS, les pusimos un disquete que ibas rodando. Entonces son detallitos que cuentan algo de la historia, algo importante, lo vas contando, algún detalle o cosas así. Pero bueno. Invitamos a la gente a que se quede un poco a mirar los créditos, que se puede encontrar con cosas guays. Si te sobra el tiempo, sí. Sobre todo con la música, porque al final los compositores en los créditos tenemos más libertad para componer. Claro. Entonces. Yo el crédito mío lo llevo a la espalda. Ahí, ahí. Que se vea bien. Bueno, chicos, hasta aquí el programa de hoy. Veremos a ver de qué vamos hablando. Programa 147, ¿no? Sí. Ojalá que lleguemos a ese, hombre. Sí, sí. Pero bueno, señores, ¿qué te ha gustado la película y tal? Sí, más que el otro. Más que el de Spiderman, ¿no? Es que si ves la película, tiene más gracia. Tiene más gracia. Bueno, chicos, hasta aquí el último programa. Hasta luego. Hasta luego. O sea, veremos si es el último o no. Veremos. El penúltimo, el penúltimo. Siempre el penúltimo. Hay que hacer el especial de la Casa Papel, ¿eh? Siempre el penúltimo. La Casa Papel es en diciembre. Nos vamos cantando el Señor X, por favor. Dale, Señor X, va.